El Cerro de las Tres Cruces Vamos a hacer un reto de ejercicio hoy A ustedes ya les estaré enseñando el camino Ya les voy a enseñar el camino para que vamos conociendo la ciudad de Cali Vamos a empezar a subir Esta la loma Aquí vamos subiendo Ya hemos subido bastante Ya vamos subiendo Vamos subiendo Pero nos falta mucho Allá arriba se ven el cerro Escogió el sol un poquito Porque nomás jugamos Pero vamos bien Como les digo siempre Si se puede Ahí vamos un pequeño descanso Una bajadita Gracias Ahí vamos subiendo Yo creo que nos subimos por la parte más difícil Me imagino Porque está muy Muy parada la loma Hola Después de una hora y 13 minutos Hemos llegado Al monumento del Cerro de las Tres Cruces En Cali, Colombia Aquí están No nos dejan pasar hasta allá Porque por la pandemia Y para controlar la aglomeración Nos tienen aquí unas cintas No nos dejan pasar hasta el monumento Pero igual ahí están Ya acabamos de llegar Una hora y 13 minutos subiendo Y para que tengan en cuenta Que siempre Si se puede Muchas gracias Dios les bendiga Vamos a descender Cuando esté otra vez en Cali En el plan En el río Les estaré Regalando otro videíto Muchas gracias Bueno ya hicimos el reto La loma del Cerro de las Tres Cruces Ya estuvimos y volvimos Estamos aquí en Cali Estoy de frente al río Cali Ya estoy listo para hacer otras cosas No va a hacer otras cosas No va a estar aquí en Cali No estoy de aquí en Cali Muchas gracias por seguirme Dios les bendiga Como siempre Todo lo que se compone Así se puede